Lo mencionamos, pero no como Dios manda, Jorge Ebro. ¿Cuándo es la fecha de la pelea? Es el 7 de mayo, ¿no? En fin, el tremendo peleón que tenemos ahí con el Cucuy, que puede ser su última primavera, ¿no? Bueno, Eduardo, vamos a comenzar hablando del tema de, primero, si quieres, de Francis Engano, y después pasamos al tema del Cucuy. Yo creo que sí, Francis Engano, señores, que va a pasar por el quirófano, y que ya, es un hecho, quien esa rodilla desbaratada la va a restañar por completo. Todos sabemos que esos ligamentos cruzados llevan mucho, pero mucho tiempo de recuperación. Eduardo, el viernes vimos a Kevin Lee, que es un tipo muy conocido, que se había partido los ligamentos, vuelve y se rompe los ligamentos en la pelea contra Diego Sánchez. Entonces, son muy, muy peligrosos estos temas de ligamento, pero el tema con Francis Engano, más allá del ligamento, es que, primero, no lo vamos a ver en todo el año. En todo el año, en todo el año, nueve meses para que comience a hacer ejercicio, nueve meses para que vuelva a practicar o entrar en un gimnasio, hacer un entrenamiento bastante serio. Vamos a ver después, vamos a ver después, cuando ya le den el orden de poder golpear, de poder patear, sobre todo, cómo va a regresar Francis Engano. Pero, a ver, yo creo que, cuando dicen nueve meses, estamos hablando, en realidad, un año. Échale después un campamento y un año para Francis Engano, que nos va a permitir saber si Francis Engano va a seguir siendo parte de la UFC, o se va a otra parte, a otro deporte, a otra vía. ¿Quién sabe? El problema es que, ahora mismo, las cosas no se ven bien. No se ven nada bien, aunque, en la última cartelera de UFC, le preguntan a Dana White, y él dijo que iba a hacer todo en su poder. Dana White tiene que tomar las cosas con un grano nasal. Que iba a hacer todo en su poder para mantener Engano en la empresa. Dicho esto, él también hace una referencia a algo que le ha molestado mucho, y es que, en par de ocasiones, Eduardo, en par de ocasiones, estuvo a nada de firmar a Fedor Emelianenko. Es verdad. Pero, por varias razones, se cayó esa firma de Emelianenko con Dana White. Dinero y control. Dinero y control. Yo creo que, sobre todo, más que dinero, el dinero es importante, pero el tema, hasta lo que hemos podido saber, es que Emelianenko no quería un contrato que lo atara 100% a la UFC. Él quería un contrato que le permitiera pelear en otros organismos, que le permitiera pelear en otras instancias, que le permitiera, por ejemplo, participar en torneos de zambo, que es lo que más le gusta a él, etcétera, etcétera. Y Dana White tiene esta cosa de que, conmigo es todo o nada. Y es muy interesante porque, también, en el tema del dinero, Fedor tenía unos sponsors enormes, enormes, de gente rusa muy rica. Y sabes tú que, cuando tú entras a la UFC, esos sponsors pasan a un segundo plano. De todo eso, se confabuló para que Emelianenko no firmara con la UFC. Ahora, en parte, es parecido. En parte, Francis no quiere atarse 100% a la UFC. Francis lo que quiere es seguir siendo parte de la UFC, defender la faja cuando le toque, pero entre col y col poder hacer otras cosas. Otras cosas como el boxeo. Y, evidentemente, no es un secreto que han querido negociar algo con la gente de Tyson Fury. Cuando se enteró, Dana White mandó una carta a sus abogados, una carta que se llama The Seas and The Seas, que no hagas más nada de esto porque te voy a demandar. Y yo creo que vamos a estar pendientes de lo que se negocie. Vamos a estar pendientes de lo que se hable. La última vez que estuvimos tú y yo en Las Vegas, nos dijeron que iba a haber una reunión muy pronto entre White y Francis para determinar qué es lo que va a pasar. No ha ocurrido. No ha ocurrido todavía. Es muy interesante. Yo creo que de todas, todas, creo yo, que de todas, todas habría que ver un título interino. Un título interino ahora sí es justificado. Ahora sí es justificado cuando hicieron el título interino entre Luis y Siris Gang. No había ningún tipo de motivo para hacerlo. Ahora sí lo hay porque básicamente hay un desconocimiento de cuándo regresa el campeón. Básicamente no sabemos qué va a pasar con Francis y no sabemos si Francis va a regresar de todo o se va por completo. Francis está muy encrucijada. Tiene 35 años, Eduardo. Él quiere aprovechar lo que le queda de vida útil como guerrero. Y vamos a ver qué tipo de contrato es el que logran hacer con Francis. Antes de meternos en la pelea del cucuy, un abrazo y un beso grande a mi primo Jaime Cantor, que está en San Pedro Sula, en la oficina de Martel, mi otro primo. Y un abrazo, un saludo a Gabrieta, a Gabriela Huete y a Jonathan. Un abrazo. Los queremos mucho y gracias por estar aquí. Ahora, Ebro, antes de meternos en el cucuy, el tema de Mujilla me tiene encendido y lo vamos a comentar ya. Y gracias, ya pasamos de 100 personas. Sigan dándole like en YouTube, un like y una suscripción, señoras y señores, un like. Más adelante también tenemos al profesor Ismael Salas y al ruso Miranda con nosotros. Ebro, yo creo que los manejadores de... Y un abrazo para Arielito Arteaga, siempre con nosotros. Ese es mi brother. Ahora es el calvo Arteaga. Esto... Ebro, yo creo que los manejadores de Engano, lo que tienen es que poner en una balanza con Engano. Si de verdad encuentran una pelea de boxeo de mucho dinero, porque uno pensaría a priori que puede pasar, uno pensaría que puede pasar, o si se van a jugar y van a decir, vamos a firmar un contrato de dos, tres peleas con el UFC. Garantizamos ahora que tenemos la rodilla jodida. El ligamento no es fácil, Ebro. El ligamento se demora mucho tiempo por los atletas que hemos visto en llegar al 100%. Puedes competir, puedes estar, pero no estás al 100%, tú lo sabes. Es decir, hay que ver si ponen en una balanza, Jorgito Ebro, el tema de que garantizar la vida con un mucho mejor contrato del UFC o dejar que pase el año e ir a una batalla legal y decir, pensamos que somos agentes libres, vamos a intentarlo en el boxeo. Yo creo que antes de que hablemos de Cucuy y Chandler, yo creo que por ahí viene la cosa, señoras y señores, porque se puede hablar mucho de que hay mucho dinero en el boxeo, de que puede haber muchísimas cosas, Ebro, pero si no hay nada garantizado, no se puede decir que va a ocurrir, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues nada, Eduardo, dame 10 minuticos. Ok, vamos a ver al ruso y ya regresamos con toda nuestra gente. ¿Qué dice el ruso Miranda? Señoras y señores, gracias a todos, pero antes hay un tema extremadamente espectacular, señoras y señores, que es nada más y nada menos que la pelea del Cucuy y de Michael Chandler. Esta es una pelea que significa muchísimo para los dos. El Cucuy viene de tres derrotas consecutivas, Chandler viene de dos y deben dar una gran pelea. Esto debe ser el 7 de mayo en Las Vegas. Estamos esperando en Phoenix, perdón. Esa es la cartelera que compite con el Canelo. Esa es una cartelera que estamos esperando muchísimo. Saludos a Juan Manuel Lázaro López. Saludos a Jaime Luis Pérez, es mi brother desde Cuba. Saludos a Arunchi Opiniones. Muchísima gente, señoras y señores, que está aquí con nosotros. Ya vamos a hablar con todos ustedes y vamos a interactuar. Pero tenemos al ruso Miranda y tener al ruso es un lujo. Tener al ruso es un lujo totalmente. Me gusta la de Chandler con el Cucuy. ¿Por qué? Porque el Cucuy está obligado, señoras y señores, a dar la talla. Porque el Cucuy no puede aguantar otra derrota. Probablemente le cueste el puesto en el UFC. Porque Tony Ferguson está acostumbrado a dar espectáculo. Porque Tony Ferguson es muy, claro que muy bueno. Porque Chandler, después de dos derrotas, incluyendo una por el título con Oliveira, señoras y señores, que perdió por knockout. Y la otra, que dio un peleón en Nueva York en noviembre del año pasado, que perdió con Justin Gatches. Esa, uno no quiere que sea la tercera derrota para él. Porque también el puesto de él en el UFC estaría en veremos. Pero ¿qué es lo que dice el ruso Miranda? Y ya vamos a hablar, señoras y señores, de eso es algo que me tiene extremadamente pensativo, señoras y señores. Me tiene extremadamente pensativo lo de Jaime Mungía. ¿Viene o no viene Mungía? Vamos a ver si Jorge se conectó. Pero primero vamos a ver al ruso Miranda, señoras y señores. Porque el ruso nos dejó este video. Y todo el mundo quiere que el ruso esté aquí. Gracias, Morales Deida. Gracias, gracias. Esta semana vamos a hablar de eso y tenemos tremenda previa y videos, Morales. Gracias, gracias por los dos dólares, por la donación. Gracias por estar aquí de todo corazón. ¿Qué es lo que dice el ruso Miranda? Vamos a ver. Primero está Jorgito Ebro. Bueno, estás corriendo, no hay tranquilo. Aquí estamos preparados, Jorge Ebro. Estamos preparados. Algo que quieras agregar de lo importante para ambos guerreros, Jorgito Ebro, antes de ver al ruso y pasar al otro tema. Lo importante que es para Michael Chandler, por un lado, después de dos derrotas. Y lo importante que es también para el cucuy que está supuesto en el UFC. ¿Veremos algo que puedas agregar? Oye, Eduardo, yo pienso que tú has dicho bien todo lo que está pasando. Es una pelea que yo llamo pelea de necesitados, pelea de dos hombres que están pasando por un mal momento. Pero creo que sobre todo Ferguson es el que está más, para hacer un término bien cubano, bien jodido. Son tres derrotas bien dolorosas, tres derrotas que lo han puesto contra la pared. Y Chandler, sí, tiene dos derrotas, pero yo creo que Chandler tiene todavía un techo para seguir creciendo en la UFC. Si Chandler, que es el favorito de esta pelea, gana, vuelve y se consolida en el tope de las 155 libras, pero si pierde Ferguson será lo más cercano a lo mismo. De verdad que sí.